Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentándoos todas las novedades que han surgido. Tenemos muchos temas de los que hablaros en este vídeo del día de hoy, así que todos los temas que vamos a comentaros van a estar detallados en la descripción de este vídeo. Noticias previas a este Gran Premio de Mónaco, que es especialmente sobre lo que tenemos que dar comienzo porque vamos a hablar de las expectativas que tiene el propio Fernando Alonso, por lo menos lo que ha dicho por ahora, y digo esto porque mañana tenemos día de medios y dará también sus expectativas ya de una forma aún más cercana, pero lo que tenemos las expectativas por ahora es que tiene el propio Fernando Alonso de cara a este Gran Premio de Mónaco, quien ya lo ha definido que puede ser una tortura. Y ahora os hablamos acerca de qué rendimiento podemos llegar a esperar acerca del equipo Aston Martin, pero por qué dice especialmente Alonso de que puede llegar a ser una tortura. Lo primero que os tenemos que comentar ya no es sólo del hecho de qué sensación puede llegar a tener para este fin de semana, sino que viniendo de donde vienen ahora mismo, en un fin de semana que ha sido malo de Alonso, como ya hemos especificado, pero bueno, eso no entre un millón. Anda que vamos, hacía que no veíamos un fin de semana malo de Alonso décadas. Pero bueno, viniendo de un fin de semana malo de Alonso que fue en Imola, junto a dos fines de semana malos del equipo, porque quiero decir, si venimos de China, pues bueno, más o menos piensas que se puede llegar a optar. Es que realmente se pensaba, lo dijo Alonso, por ejemplo, después de Arabia Saudí, que aquí después de en Mónaco había una posibilidad, que tendríamos que ver cómo evolucionaban los coches, pero que sí que podía llegar a haber una posibilidad. Realmente viniendo de donde venimos ahora mismo, de estos dos grandes premios malos del coche, donde sobre todo además después de las actualizaciones que se introdujeron en el pasado fin de semana en Imola, no es ya que hayan o no hayan funcionado, desde el equipo dicen que sí, me es indiferente por ahora, pero el problema principal es que el coche encima se ha hecho más difícil de conducir, Alonso ya avisa que este fin de semana podría ser una tortura. Por el rendimiento propio del Monoplaza, al final pensemos que es el circuito más exigente de todo el calendario, no puedes cometer ni un mísero error, por eso es al final el mejor circuito. En el circuito en el que todo el mundo quiere conseguir una victoria, es el gran premio más importante de la propia Fórmula 1 porque es el gran premio donde los pilotos van al límite en cada curva. Entonces, por ese mismo motivo, con un coche con el que no tienes confianza, con un coche con el que se ha hecho más difícil de conducir, Alonso avisa que podría llegar a ser, que ahora veremos, os explicamos qué expectativas hay para este fin de semana, pero podría llegar a ser una tortura. No sé, depende del coche. Si el Monoplaza no se comporta bien en Mónaco, será una tortura ir rápido en esa pista. Así que creo que, en primer lugar, tenemos que configurar el coche de forma correcta y debemos encontrar el máximo rendimiento. Si consiguen configurarlo bien, por lo menos no será esa tortura que ya dice, pero claro, es que si, fíjate, si Alonso cometía errores hasta en Imola, es que puedes llegar a cometer un error en una curva que te quedes fuera en Mónaco posiblemente. Tanto, vamos, esto cualquiera, por supuesto, pero con un coche con el que no sientes esa confianza, por supuesto, es más posible o supone que al final tienes que acabar yendo más lento porque tienes incluso que ir asegurando. Aún así, también Alonso ha comentado que es pronto para sacar conclusiones. También va a dar la clave, que bueno, tampoco es una sorpresa, pero vamos a escuchar en ese sentido sus palabras. Va a dar la clave que dice de este fin de semana en Mónaco, pero dice que es pronto para sacar sus posibilidades, pronto para sacar conclusiones de cara a Imola porque al final él hizo muchas comprobaciones, él hizo mucha prueba y error y al final lo que metieron en Imola en el simulador a ellos les tenía que dar datos positivos, si no, no introducen nada, que esto hay mucha gente que todavía sigue discutiéndolo. Pues a ver, en el simulador lo que introdujeron tiene que ser positivo. Una cosa es el simulador y otra cosa es la vida real, por supuesto, pero teniendo esos datos positivos, pues en Imola lo que comenta Alonso con estas palabras es que trataron de buscar cómo sacar ese máximo potencial. Ya hemos explicado que lo que han comentado desde Aston Martin es que prácticamente Alonso hizo un test en el gran premio de Imola cuando ya además se dan cuenta de que no pueda adelantar. Es lo que hacen, prácticamente hacer un test, llegó a poner los tres compuestos diferentes para hacer comprobaciones diferentes, para probar esto, para probar lo otro, es lo que estuvieron haciendo. Veremos si efectivamente esos datos que han obtenido han sido positivos, veremos si esos datos que han obtenido pueden ser utilizados en Mónaco y con lo que aprendan también en Libres 1, Libres 2 y Libres 3, lo que ya había comentado Alonso en esas palabras que hemos leído, el hecho de encontrar la configuración del coche correcta, que eso, desde luego que en Imola no estaba, pero ese es el problema que tiene Aston Martin desde ya el año pasado incluso, que es que de por sí, aunque ellos digan que no, les cuesta entender los coches y siempre les cuesta, en la carrera en la que introducen actualizaciones, no sacan el mejor rendimiento, pero eso desde luego no es positivo. Llegando a Mónaco, veremos si con lo que han conseguido hacer, ahora sí que consiguen sacar esa configuración correcta para obtener lo máximo que pueda estar el coche, y eso es lo que comenta Alonso, que es pronto para sacar esas conclusiones por ahora, porque todavía quizá podrían haber rendido algo mejor en Imola con una configuración más correcta. Creo que experimentamos mucho en Libres 1, en los Libres 2, con el coche de Lance, con diferentes paquetes, y los Libres 3 fue otro experimento y otro ahora en la carrera, aprovechando la oportunidad de mi coche para salir desde el pitlane. Así que creo que es pronto para sacar conclusiones y pienso que es una cuestión para el equipo, con todos los datos que tienen, darán información más precisa. Volveremos al final qué información han acabado dando esos datos que consiguieron recopilar Alonso en esa carrera y que fueron recopilando durante todo el fin de semana. Esperemos que con las tres sesiones de entrenamientos libres puedan sacar esa mejor configuración, pero ¿qué expectativas hay de Aston Martin? Más allá de lo que luego pueda sacar el factor piloto, porque este es uno de los circuitos que quizá, en seco incluso, más importancia puede tener el piloto, pero esta es también una mentira muy aceptada, en sentido de, por supuesto el factor piloto es importante, pero el factor piloto es importante para marcar diferencias. El factor piloto es importante para, por ejemplo, el año pasado hubo una pelea a cinco, a cinco, bueno, a cuatro, digamos, no, a tres, bueno, a cuatro vamos a incluir por la pole, incluyendo a uno con, que bueno, si se quedó un poco más rezagado, que hacia dos décimas, a Leclerc, a Alonso y a Verstappen. El factor piloto incluye ahí esa diferencia que Verstappen sacó esas 74 milésimas, por supuesto. El coche estaba mejor que el Aston Martin, pero Alonso también consiguió sacar ese factor piloto para acercarse quizá a ser la clasificación que más cerca estuvo de la pole. Pero ese es el factor piloto. No es para más. Quiero decir, no vas a meter a un Haas en la pole, aunque esté Hulkenberg que es muy bueno en clasificación, no lo vas a meter en la pole, por mucho que haya una importancia del factor piloto. Entonces, es tan importante ese factor piloto aquí como el coche, como además también tener una muy buena confianza en el monoplaza para la complicada, la exigencia que tiene ese trazado. ¿Qué oportunidades pueden tener con Aston Martin? Sinceramente, no muchas. No son muy buenas opciones que puede tener el Aston Martin en este circuito, porque por circuito no se adaptan bien aquí. No es un trazado en el que vayan a rendir bien. Este AMR24 no tiene las características que tenía el coche del año pasado, que sí que antes incluso de llegar a Mónaco, ya cuando se empezó a ver después de Arabia Saudí, Bahrein y Australia, ya se empezó a hablar de Mónaco, porque se veía que ese coche aquí podía hacer algo bueno y lo hicieron. Ahora bien, eso se hablaba el año pasado. ¿Por qué? Porque este coche, este AMR24 es radicalmente diferente al año pasado, especialmente sufriendo ese cambio en las suspensiones, que hay cosas positivas que le ha dado el cambio de suspensiones y cosas negativas. En cuanto a lo negativo, también de cara a Mónaco, has perdido ese agarre trasero que tenías, has perdido esa carga aerodinámica que eras capaz de generar, todo por ese cambio en las suspensiones, no solo las suspensiones en sí, que siempre achacamos al problema que tienen con esas suspensiones hechas por Mercedes, pero que Aston Martin, tratando de introducir esas propias suspensiones, también ha hecho cosas para que no tengan tanta carga aerodinámica. Esto es culpa de ambos. Pero el coche no genera esa carga aerodinámica trasera, no genera tanto agarre, no genera ese grip trasero, cosas que son cruciales en este circuito. Entonces el coche no está para ello. Si está para meterse en Q3, sí, porque hay mucha diferencia frente al resto, por supuesto. La esperanza que tenía Alonso a principio de temporada radicaba en el buen ritmo de clasificación que era capaz de mostrar el AMR24 en las primeras carreras. No hace tanto que Alonso se puso tercero en clasificación, hasta en seco, que fue en China. Ahora bien, esa conclusión que sacamos ayer, y yo he seguido dándole vueltas a la cabeza, y creo que realmente sí que es así. Y sobre todo, en base, han ido llegando las actualizaciones. Por supuesto, China fue gracias a Alonso que consiguió. Por eso os digo que al final, Alonso, ese factor piloto, puede poner a ese coche en esa tercera posición, como la puso en China. Lo puede hacer en Mónaco. Bueno, podría llegar a darse, pero ¿cómo puede llegar a ser que tenga más facilidad Alonso de poder casi destacar para ponerlo ahí? Se tiene que dar una condición que, es lo que digo, es lo que ya dijimos ayer también. Y sí que he seguido dándole vueltas, y efectivamente es que cuadra mucho de que este Aston Martin, cuanto más baja sea la temperatura, mejor va. Porque ese sobrecalentamiento de los neumáticos que tiene forzado, provocado por esa suspensión trasera, cuando hace frío, funcionan muy bien. ¿Y cuándo ha sido cuando mejores clasificaciones ha hecho Alonso? Japón, que hubo frío, no hacía mucho calor, por lo menos en clasificación. En carrera sí que fue un poco más calurosa. Y China, China en mojado, hizo tercero, pero es que en seco también estaba haciendo bastante frío. El sábado, el domingo, cambió un poco la temperatura. Pero bueno, no sé si es indiferente para esta comparativa que estamos hablando de a una vuelta. Y en esa clasificación lo hizo muy bien el sábado Alonso, poniéndose tercero, hasta en seco. ¿Cuándo no lo ha hecho tan bien? En los dos circuitos, por ejemplo, que más calor ha hecho. Entonces, ¿hay alguna posibilidad incluso de que llegue a llover? Ya no nos centramos en la lluvia, sino que si llueve al final también las temperaturas de la pista, sobre todo, que es lo que nos centramos, baja, ahí podrá tener una oportunidad mayor el Aston Martin de quizá destacar y sacar al relucir ese ritmo de clasificación que en otros circuitos lo han hecho. Por características del circuito, desde luego que no podemos esperar en un podio, otro podio de Alonso, como consiguió hacer el año pasado, porque el coche es muy diferente y a este circuito, este monoplaza, desde luego que no es el que mejor les viene. Alonso también, y aquí es donde queríamos comentar, que ha destacado también la clave, y ya aquí os vamos a poner además las palabras que dio a la televisión española hablando sobre este gran premio de Mónaco, donde habla sobre esas claves, como digo, tampoco es una sorpresa. Habla sobre todo, comenta que este gran premio de Mónaco, que es lo primero que va a decir, le gusta mucho, pero que sobre todo se tienen que centrar en el sábado y es como lo van a hacer todos. Sí, me gusta, me gusta Mónaco por el fin de semana, porque creo que es un circuito histórico, solo que allí toda la carrera es el sábado, luego ya sí que es una procesión de coches el domingo, así que tenemos que concentrarnos todo en la crono, hacer una vuelta perfecta, así puede ser el sábado, y salir lo más arriba posible a ver qué tal. Vamos a pasar de tema y vamos a hablar ahora acerca de Silly Season, porque se ha puesto un piloto que su valor parece que está al alza y que varios equipos estarían interesados en él, estamos hablando de Yuki Tsunoda, quien ha empezado a ser un factor en el mercado de pilotos bastante importante, porque por lo menos su nombre se está poniendo mucho en dos equipos fuera del actual equipo RB, y es que el rendimiento que está teniendo Yuki Tsunoda es absolutamente espectacular, en este comienzo de temporada el RB también está, por supuesto, siendo quizá ese líder del resto, justo en un escaloncito por detrás de Aston Martin, pero no demasiado lejos, y es por lo que está siendo el piloto que más constantemente ha entrado en puntos, e incluso en Miami consigue una muy buena posición, ahora mismo está décimo en el Mundial de Pilotos por delante de Lance Stroll, que al final Stroll cuenta con un mejor monoplaza. Entonces, desde luego que el ritmo de Tsunoda está siendo bastante bueno, el año pasado ya tuvo un gran comienzo también, batiendo, destrozando, mejor dicho, a su compañero de equipo, lo único que el coche estaba en una peor posición, y sí que la segunda parte del año le sentó un poco mal a Tsunoda, veremos este año cómo sigue avanzando, pero le sentó un poco mal porque llegó Ricciardo y no estuvo demasiado lejos de su ritmo, pero en este comienzo de temporada, por lo menos por ahora, especialmente en las primeras carreras, sí que después de China, Ricciardo ha estado un pelín más cerca, aunque le ha seguido ganando Tsunoda, y está rindiendo bastante bien. Y es que los rumores, ya antes, incluso al final de este rendimiento, y estos se han potenciado, le han acercado a dos equipos, que podría llegar a recalar. Que yo, sinceramente, hay a uno en el que no lo vería mal, pero hay en otro en el que creo que es muy complicado que lo haga, pero por donde está ahora mismo es factible. Que los dos equipos donde se le ponen, porque sí que fuera de ahí no se ha hablado demasiado, es Red Bull y es Aston Martin. Yo a Red Bull no lo veo, por supuesto, porque al final creo que de por sí no está teniendo tampoco tan buen rendimiento, y Red Bull preferí. Yo, si fuera quien tiene esa decisión, antes que a Tsunoda, prefiero a Checo y a Verstappen, por supuesto. Entonces, esa opción la veo más difícil, pero estando en la familia Red Bull, hace años, lo lógico es que Tsunoda el año que viene tuviera el Red Bull. Incluso pese a los malos años que tuvo en su comienzo de andadura por la Fórmula 1, realmente con este rendimiento, lo lógico antes en Red Bull hubiera sido que tuviera el asiento, seguramente, del próximo año, pero ahora mismo veremos. Pero sí que se la ha puesto en esa quiniela de, si pasa algo con Checo que todavía no ha renovado, poder llegar a recalar en el equipo Red Bull. El otro equipo en el que sí que lo veo más factible es Aston Martin. ¿Por qué? Bueno, te tendrías que salir de la estructura de Red Bull, pero sobre todo de cara a ese 2026, Honda dejó muy claro que les encantaría tener a Tsunoda, que los seguirán apoyando y que quieren que llegue a Red Bull, pero que les encantaría que fuera con ellos. Eso dijo también Koji Watanabe, el responsable principal de HRC. Y con la llegada a Aston Martin en ese 2026 podría cuadrar bastante. El problema está en que si Alonso ya tiene renovado, pues el problema sigue en Stroll, por supuesto, porque al final mientras siga Laura en ese Stroll, damos todo el mundo por hecho que Stroll no tiene problema en conseguir esa renovación. Veremos qué es lo que ocurre en ese futuro, ¿no? Pero bueno, estos dos rumores se han incrementado después de este buen rendimiento que están teniendo y esto se lo han preguntado al propio piloto japonés, quien ha hablado especialmente de que ahora mismo se quiere centrar en conseguir este rendimiento en RB y dice que está bastante contento en la estructura. Para ser sincero, el RB está rindiendo hasta ahora muy bien, así que, obviamente, no tengo muchas ganas de salir, pero a ver cómo va. Obviamente, al mismo tiempo, hay muchas cosas dando vueltas, pero he estado en la familia Red Bull mucho tiempo, así que tengo bastante lealtad y, obviamente, Honda me ayudó mucho a entrar aquí. Me encanta este equipo, ya sabes, la cultura italiana, todos son revertidos, pero sí, si tengo que ver opciones, igual es bienvenido. Al final, lo vemos que está contento en RB y puedes estar súper contento y es lógico, pues lo que él dice vive en Italia. Bueno, esto le llevó a Franz Tos, que le ha venido bastante bien para el crecimiento que ha tenido como piloto, ya no rendimiento del propio piloto, sino como tratar a su ingeniero, porque en los primeros años era terrible. Pero bueno, eso se ha ido calmando también gracias, en parte, a Franz Tos, que se lo llevó ahí, el antiguo team principal del equipo. Vive en Italia y él está contento. Ahora bien, tú puedes estar contentísimo en RB. Creo que Gasly, por ejemplo, también estaba contentísimo en Alfa Tauri porque estaba teniendo buen rendimiento, pero quieres acabar saliendo de allí. Incluso, pese a que a Pierre Gasly le haya incluso llegado a salir mal, porque bueno, por lo menos ahora mismo tienen peor coche. Pero el hecho, el RB es un equipo de estar de paso. El anterior Alfa Tauri o el anterior Toro Rosso era un equipo de estar de paso. Es un equipo que es que no aspira a ganar. Por mucho que vendieron en pretemporada, que sí, con este cambio de identidad, con la llegada de los nuevos patrocinadores, ahora queremos tratar de que sí que estén ahí. Realmente ya hemos visto que no, al final, pero es que no tienen ese objetivo. Entonces, tiene que ser ese equipo de estar de paso. Su Noda, del primer equipo en Fórmula 1, pero acabas llegando a Red Bull o irte a otro lado. Ricciardo, pues le sirve para tratar de continuar, para tratar de seguir en Fórmula 1, para tratar de aspirar a otro equipo. Pero es que es eso. Tiene que ser eso, RB. Entonces, puedes estar muy contento, pero yo creo que, desde luego, tiene que intentar buscar otra opción fuera de la categoría. Y ahora mismo, sobre todo, se ha hablado de esas opciones. Pasando de tema, tenemos que hablaros acerca del equipo Williams y acerca del grave problema que están teniendo, que han tenido este año, que no lo habían querido desvelar, que lo han desvelado en este gran premio de Imola porque habían traído novedades para tratar de solucionarlo. Comentan que sí que se ha arreglado un poco. Yo, sinceramente, creo que es exagerado lo que dicen que perdían por esto, porque luego no se ha ganado, consiguiendo reducirlo. El hecho es que el Williams sufra ahora mismo de sobrepeso. El FW46, que es el mayor de los problemas que han aparecido en este monoplaza para la pérdida de rendimiento que han tenido con respecto al año pasado. Y es que recordemos que Williams, el año pasado, logró quedar finalmente en la séptima plaza, sufriendo con Alfa Tauri. Realmente eran el octavo equipo, pero cosecharon puntos para ser séptimos. Y este año, ahora mismo, están novenos empatados a puntos con Sauber, que es una cantidad de cero puntos. Están por delante de ellos porque han cosechado algún que otro mejor resultado, pero en ritmo son el décimo equipo. Realmente, ahora mismo, quiero decir, si sacamos el cómputo general de la temporada, Alpino por ahora todavía seguiría siendo el décimo equipo, pero parece que ya han salido de ese pozo. Ahora mismo es Williams, porque pese a estar por delante, realmente están por delante, especialmente porque Sauber, algún gran premio que iban a puntuar, han tenido ese problema en las paradas. En el caso de Williams, el problema viene por ese sobrepeso que ha aparecido en este FW46. Esto ha sido confirmado por James Bowles. No se sabe exactamente cuánto sobrepeso tienen, pero tiene pinta de que bastante. El peso mínimo de los monoplazas actualmente son 798 kilos. En teoría, ninguno está en el peso mínimo, pero todos lo exceden por 1, 2, 3. Intentas acercarte lo máximo posible porque al final un kilo ganas muchísima ventaja por vuelta. En Imola, Williams trajo piezas nuevas donde consiguieron llegar a reducir hasta 14 kilos el peso del monoplaza, pero todavía tienen un poco de peso extra frente a los rivales. Por eso digo que al final no se sabe exactamente el sobrepeso que tenían, pero bastante en comparación con los rivales. Es más, os diría, bastante más que Alpine, que de Alpine ya se hablaba de que tenían ese sobrepeso que lo solucionaron en Miami y parece que Williams tiene aún más. Siguen estando por encima de la media y comenta James Bowles que, además en este sentido suele ser también bastante abierto, el problema que han tenido con este peso, porque ha aumentado con respecto al año pasado, no era un problema que tenían el año pasado, tuvo que ver con los retrasos en el desarrollo del monoplaza. Esto es que sufrieron bastantes retrasos, casi no llegan. Bueno, hubo ciertas informaciones, ciertas especulaciones de a ver si no llegan a la temporada, acabaron llegando, pero llegaron con este déficit que es tener mucho peso porque no pudieron optimizar las piezas y es lo que están haciendo ahora. También ha comentado que el hecho de los fondos, los suelos, el chasis que se le rompió a Albon y que luego lo rompieron también en Japón, en Australia y Japón fueron cuando se rompieron y retrasó todo un poco. Creo que esto es un poco excusa, pero bueno, sí que puede haberles perjudicado bastante. Así que este es el problema que están teniendo, llega a comentar James Bowles que están perdiendo medio segundo por vuelta, que sinceramente, y aquí es lo que digo de que quizá es exageración, porque si ganan medio segundo es que se ponen por delante de RB, pero bueno, eso es lo que está comentando James Bowles de que estarían perdiendo medio segundo por vuelta. Sí que es verdad que también cuadraría supuestamente con lo que se hablaba en pretemporada, The Wallians fue el equipo del que más se habló, porque se hablaba de que iban a mejorar un segundo por vuelta. Si hubieran mejorado un segundo por vuelta, lo mismo están por delante de Aston Martin y no muy lejos de Mercedes. No ha sido el caso, desde luego, sí que si mejorasen de verdad ese medio segundo, no se ponen al nivel de Aston Martin, pero muy poquito por detrás, por encima de RB seguramente estarían. Así que, lo que digo, no creo que sea tan exagerado la pérdida de rendimiento, porque si no, ya con 14 kilos que has reducido en este fin de semana Animo, la deberías de haber rendido bastante mejor y realmente han sido el último equipo otra vez, incluso con la pérdida de estos 14 kilos, que Albon tuvo complicaciones, Albon tuvo el problema también que le provocó al final a tener que acabar abandonando, la sanción que recibió y demás, pero Sargent la verdad que su rendimiento fue como el de siempre. Esa es la cosa. Quizá hubiera mejorado, tendría que haber mejorado si de verdad hubieran conseguido reducir tanto el peso y supondría tanta ventaja frente al resto. Así que, bueno, ese es el principal problema que ahora mismo tiene el equipo Williams. Y para finalizar, queremos hablaros sobre Pat Simons, porque ayer ya os dimos la noticia de que ha dejado su puesto como director técnico de la Fórmula 1. Y ayer, cuando grabamos el vídeo, hablábamos de que no sabíamos dónde iba a ir y que no era descartable la retirada, porque tiene cuenta ya con 71 años de edad. Entonces, quizá dejas su puesto en la Fórmula 1, pues es un momento muy bueno para retirarse. Lo deja justo después de que ya el reglamento técnico de 2026, que todavía no está publicado, pero se habla de que el próximo mes se verá publicado, ya está finalizado. Entonces, ha finalizado ese trabajo, era un buen momento quizá para retirarse, y no. Y es que 5 minutos, literalmente fueron a las 6 menos 5, y se publica a las 6 los vídeos que tenemos en el canal, literalmente 5 minutos antes, se anunció que Pat Simons se une a Andretti Cadillac, al proyecto de Andretti para entrar a la Fórmula 1. Bueno, ¿qué va a hacer a Pat Simons? Lo han anunciado como consejero ejecutivo ingeniero. Será importante para el crecimiento de Andretti en su llegada, en su intento de llegar a la Fórmula 1. Sin embargo, ya se está hablando de que lo más importante no es en sí su aportación técnica. Por supuesto, en la aportación técnica va a aportar muchísimo, es una persona que ha estado muchísimos años en Fórmula 1, los 7 últimos en la propia Fórmula 1, ayudando con los reglamentos, fue quien hizo el reglamento 2022, bueno, quien estuvo en el grupo de los que lo hicieron, ha sido quien también ha estado en este reglamento de 2026. Por supuesto, es una aportación muy buena, ha estado en otros equipos, el último equipo en el que había estado eran Williams. Desde luego que es muy positivo tener a alguien en tu propio equipo que ha hecho el reglamento, tampoco es, me refiero, los equipos una vez tienen el reglamento, buscan cómo explotar ese reglamento prácticamente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que por mucho que haya estado ahí, el trabajo no es hacerlo ahora, sino, no es entenderlo, entenderlo y lo van a entender en la primera leída, sino leerlo y leerlo y releerlo y darle la vuelta y ver cómo hago esto y ver cómo hago lo otro para conseguir hacer el mejor coche. El hecho es que la aportación no es sobre todo lo que busca Andretti por sus conocimientos técnicos, sino sobre todo para conseguir entrar a la Fórmula 1. Es una persona que va a ser valiosísima para ellos en cuanto a las relaciones, y es que lleva muchísimos años en Fórmula 1, así que tratando de conseguir entrar para 2026, que es el objetivo de Andretti, va a ser un activo súper valioso. Veremos si lo acaba consiguiendo. Es muy curioso realmente que alguien que sale de la Fórmula 1, quienes ahora recientemente los han rechazado para 2026, les comentaron que bueno, en 2028 si vienes con General Motors lo pensaremos otra vez, pero para 2026 y 2025 les rechazaron y que ahora alguien de la propia Fórmula 1 se marche al equipo Andretti y realmente les vaya a venir muy bien para esto. Lo único a deciros, veremos cómo evoluciona, veremos si realmente consigue Andretti entrar a Fórmula 1, que yo espero que sí en ese 2026. Ahora bien, es una demostración una vez más de que todo lo que le ha dicho la Fórmula 1 a Andretti para rechazarlos es mentira. Para empezar, acerca del valor, que decían que no sabían si iban a aportar demasiado valor. Realmente eso es que no hay ni que discutirlo. Por supuesto, van a aportar un valor altísimo más a una Fórmula 1 que quiere crecer en Estados Unidos. Además, en cuanto al valor, se decía que pensaban que iban a aportar ellos la Fórmula 1 más valor a Andretti que a Andretti a la Fórmula 1. Pero es que, perdóname que te diga, quizá el único equipo que te aporta más valor que los únicos equipos ahora mismo que te aportan más valor pueden ser Ferrari, Mercedes y Red Bull. Como muchísimo, porque igualmente el propio Red Bull entró a la Fórmula 1 porque iba a aportar más valor o por el valor que le iba a aportar la Fórmula 1 para vender más latas de Red Bull. Visa Cash App RB está en Fórmula 1 porque te va a aportar a la Fórmula 1 más valor. Haas está en la Fórmula 1 porque ellos son los que van a aportar valor a la Fórmula 1. O sea, quiero decir que ya sabemos que ese argumento era tontería. Pero es que sobre todo las quejas que les han puesto, Andretti siempre ha reaccionado y han seguido tratando de buscarle esas quejas. Empezaron pidiéndole más dinero porque ya ellos decían acerca del valor, pero realmente por lo bajini les empezaban a hablar acerca del dinero, de que iban a perder mucho dinero. Si un equipo, un undécimo equipo entra a la Fórmula 1, hoy en día está estipulado que tiene que pagar 200 millones y pedían más porque en el nuevo pacto de la Concordia esto se va a ampliar y creían que era muy poco. Y Andretti aceptó pagar más de lo que por reglamento tendrían que hacer entrando a la Fórmula 1. Les preocupaba que no tuviesen instalaciones suficientes. Lo siento, pero es que tienen ya un Fórmula 1 metido en un simulador incluso en un túnel de viento, incluso pese a haber recibido el no. Siguen teniendo ese coche que lo están todavía trabajando en él. O sea, decir que no tienen las instalaciones, tela. Porque encima, en Estados Unidos, Andretti tiene un complejo de instalaciones enorme, gigantesco, ya para todo lo que están haciendo, que además ha ampliado para darle cabida a Fórmula 1. Pero es que además han abierto otras instalaciones en Silverstone para tener las suyas propias también en Europa, siendo lo importante que es tener tus instalaciones en Europa. O sea, por tema de instalaciones, otra vez les callaron la boca. Y encima, otra cosa que se quejaron era con tema personal, porque Andretti la intención es, al igual que con pilotos y demás, especialmente dar importancia a la gente estadounidense y gente que ya tienen en su estructura, quienes están en Indicar y en otro tipo de categorías que hace Andretti, y han fichado ahora de repente a Pat Simons, que era el director técnico de la propia Fórmula 1. Pues desde luego que es una vez más que demuestra que Andretti tiene que entrar en la categoría. Veremos qué excusa ponen al final para que no entren en 26 o cuando sea. Ojalá entren en 26 y los tengamos cuanto antes como un décimo equipo. Que ese es lo que sería bonito, verlos como un décimo. Si como el décimo equipo lo podemos ver si compran alguno, que luego tienen que vendérselo. Pero bueno, pueden hacerlo de una forma más sencilla. Pero los queremos ver con 11 equipos en la parrilla. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos y me encantaría saber vuestra opinión sobre ellos. Si te ha gustado el vídeo deja tu me gusta, suscríbete y te recuerdo que hoy en el último vídeo del día vamos a tener mi predicción a este gran premio de Monaco. Por si queréis echarle un vistazo lo tendréis allí. Así que esto ha sido todo por este vídeo. Como digo, muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente.